Un dron kamikaze ruso lancet neutraliza el sexto tanque estadounidense M1A-1A Abrams. Las fuerzas armadas de Rusia neutralizaron otro tanque estadounidense Abrams del ejército ucraniano en la dirección de Avdivitka, informó Sputnik. En las imágenes prestadas, el dron ruso lancet asesta un elegante golpe, impactando con su carga acumulativa en uno de los lugares más vulnerables del carro de combate. Los últimos meses, ante el avance de las tropas rusas en la dirección de Avdivitka, las fuerzas armadas de Ucrania pasaron a utilizar sus tanques M1A-1A suministrados por Estados Unidos, que antes permanecieron en la retaguardia ucraniana. Junto con el despliegue de estos carros de combate para frenar la ofensiva de Rusia, Kiev empezó a sufrir las primeras pérdidas en su parque de blindados, tan preciados por parte de las armas rusas. Las imágenes captan el momento del picado del dron lancet hacia el Abrams, cuando el propio tanque está ocultado por unos arbustos. Sin embargo, no le sirvió para esconderse de los drones de reconocimiento de las fuerzas rusas, su posición fue detectada, y el mismo blindado sufrió daños devastadores de la carga acumulativa de la aeronave no tripulada. Presentado por primera vez en la exposición militar Army en 2019, hasta el momento se han conocido dos tipos de uno de los drones kamikazes más eficaces rusos lancet, el izdelie, 52 o lancet pequeño con dos alas en forma de X e izdelie, 51 o lancet grande, equipado con un ala grande en forma de X. Recientemente, el jefe de la empresa Zalá, Aleksandr Zaharov, reveló los detalles del nuevo modelo del dron, el izdelie, 53 o lancet, 3, que cumple con requisitos del concepto de guerra centrada en redes. El sexto tanque estadounidense M1A1A Abrams fue destruido por un dron ruso lancet. La 47ma brigada mecanizada separada de las fuerzas armadas de Ucrania, desplegada cerca de Verditchi para detener la ofensiva rusa, ha perdido otro tanque estadounidense M1A1A Abrams. Según medios rusos, el tanque estadounidense fue alcanzado por un dron kamikaze ruso lancet. Las imágenes muestran la destrucción de otro tanque Abrams del ejército ucraniano, ya es el sexto, si tenemos en cuenta que el pasado jueves el ministerio de defensa reconoció la destrucción del quinto. Todos los tanques estadounidenses fueron destruidos en la dirección de Avlidka, cerca de Verditchi, ya que es allí donde combate el 47ma brigada mecanizada separada de las fuerzas armadas de Ucrania, que está armado con estos tanques. Según fuentes rusas, la destrucción del tanque tuvo lugar cerca del pueblo de Solovievo, cerca de Verditchi. El tanque estadounidense Abrams se encontraba en posición de tiro y estaba disparando contra las tropas rusas. El tanque estadounidense M1A1A Abrams del ejército ucraniano fue detectado por un dron de reconocimiento de las fuerzas armadas rusas y apuntado por un dron kamikaze lancet-3, que atacó desde la parte superior de la torreta, impactando en el lugar donde el blindaje es más delgado. Como puede verse en las imágenes, el tanque ucraniano no tiene defensa en la esfera superior. Antes del ataque, el dron ruso realizó una maniobra evasiva para eludir el posible fuego enemigo. Recientemente han aparecido imágenes de drones rusos lancet, realizando movimientos ondulantes antes de un ataque. Se llegó a sugerir que podía tratarse de un fallo en los sistemas de guiado, pero luego se explicó que era la forma que tenía el dron de evadir el posible fuego enemigo. Vehículo de combate de infantería alemán Marder capturado por las tropas rusas. El vehículo de combate de infantería, donado por Alemania a las fuerzas ucranianas, fue hallado en la zona de Avdiivka. Militares rusos muestran el vehículo de combate de infantería alemán Marder, donado a las fuerzas ucranianas y capturado la semana pasada por las tropas rusas en la zona de Avdiivka, después de repararlo. El video fue publicado por el Ministerio de Defensa de Rusia este lunes. En las imágenes se puede ver que el Marder está en movimiento y, a pesar de ciertos daños, se encuentra en condiciones de funcionar. Un militar del batallón de reparación de la agrupación centro señaló que se habían realizado pruebas y que el vehículo tenía poca capacidad a campo traviesa, así como sus orugas baja tracción. El kilometraje no supera los 500 kilómetros y aunque sufrió desperfectos, su estado es bastante bueno, indicó el soldado. La cartera de defensa comunicó que, para poner el Marder en marcha, los especialistas sustituyeron un conducto perforado del sistema de combustible y refrigeración, repararon el radiador y cambiaron las bombas de combustible. La operación para retirar el vehículo fue cuidadosamente preparada. Se hizo el reconocimiento de la zona, se limpiaron campos minados, se preparó una nueva carretera y se aseguró el acercamiento sigiloso al objeto. El traslado se llevó a cabo en dos etapas. En la primera fase, se hizo un reconocimiento de ingeniería en la zona de evacuación, mientras que, en la segunda, tuvo lugar la operación de retiro del vehículo y su envío a una unidad de reparación. Debido a su gran peso, unas 30 toneladas, el tanque de fabricación alemana quedó atascado en el suelo fangoso y nunca alcanzó su objetivo. Consecuentemente, los militantes ucranianos se vieron obligados a abandonarlo y escapar, informaron fuentes militares rusas. El Marder, en el que caben tres tripulantes y hasta siete soldados, cuenta con un cañón automático RH 202 de 20 milímetros y una ametralladora coaxial MG3 de 7,62 milímetros, montada en una cureña que está sobre la torreta. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.